Quiero dirigirme al pueblo chileno para saludarlos con afecto y cariño y para advertirles sobre el peligro que enfrenta. En las elecciones del próximo domingo ustedes no elegirán entre dos candidatos, sino entre dos sistemas. Por un lado, hay un candidato que cuenta con el respaldo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyo proyecto es hacer de Chile un Estado comunista. Y por el otro se encuentra un candidato que representa la democracia, el orden, la legalidad, la libertad y el progreso. Hace 23 años los venezolanos, cansados del modelo democrático, votaron por Hugo Chávez. Ya todos sabemos lo que pasó. Le pueden preguntar ustedes a los miles de venezolanos que huyeron a Chile. No cometan el mismo error que cometieron los venezolanos. No permitan que Chile se hunda en el comunismo. Voten por la democracia, voten por las libertades, voten por el progreso, voten por José Antonio Casas.